Tras afirmar que el grupo de los tres integrado por México, Venezuela y Colombia siempre fue una farza, el presidente venezolano Hugo Chávez afirmó que Venezuela quiere deshacerse de ese grupo. En el curso de una rueda de prensa celebrada en Roma después de su encuentro con el Papa Benedicto XVI, el presidente venezolano se refirió al tema de las relaciones entre México y Venezuela. Bueno, las relaciones con el gobierno de México, siempre es bueno diferenciar a gobiernos de pueblos. Con el gobierno de México, pues lamentablemente están como que congeladas. Según el mandatario, lo que sucedió entre Venezuela y México y Venezuela y otros países es consecuencia de la presencia en América Latina de la que calificada de cartilla imperialista integrada por muchos partidos de derecha. Al hablar de la intención de Venezuela de salir del grupo de los tres, opinó que... Creemos que tenemos que ir como liberándonos de esos lazos que nos dejaron los gobiernos anteriores. Uno de ellos es el grupo de los tres, que en verdad no beneficia para nada a Venezuela. El presidente Chávez manifestó, sin embargo, la esperanza de que pronto se normalicen las relaciones con México. Que cuando pasen las elecciones en México, sea quien sea el ganador de la presidencia. Entonces, retornan los embajadores y luego se normalicen las relaciones, por el bien de los países y por el bien de los pueblos. Sobre el presente y futuro de México, comentó... Yo creo que el pueblo mexicano está sumado a ese despertar de América Latina. Tenemos infinitos contactos con México. Sabemos que en México igual reverbera un despertar. Y le deseamos a México la mejor de la suerte. Y México, para nosotros México, yo digo México para nosotros, es parte del sur. El presidente Chávez quisiera volver a México pronto. Y algún día volver a México, que amo a ese país. Sus costumbres, sus rancheras, su tequila, su pueblo. Esto de que yo voy a la toma de posesión de López Obrador, bueno, me ha causado sorpresa. Desde que llegué esta madrugada, el canciller me informó. No tengo viaje previsto a México en este momento. Nosotros estamos evaluando, hemos dicho. Me hubiera gustado ser soldado de Pancho Villa, y sobre todo de aquellos soldados que lo siguieron a caballo, diciendo, ¡Viva México! Invadieron los Estados Unidos. El único que se ha atrevido a invadir los Estados Unidos fue Pancho Villa, Doroteo Arango. Me hubiese gustado ser soldado de Emiliano Zapata, o de mi general Lázaro Cárdenas, el gran nacionalista. En su turno ante el pleno de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Venezuela dijo a Bush lo que nadie en esa tribuna de Naciones Unidas había dicho de un presidente de Estados Unidos. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Así reaccionó la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. No voy a dignificar un comentario por el presidente venezolano. El presidente de los Estados Unidos debería ser hablado de tal manera. Creo que no se va a convertir por un presidente de Estado. El presidente de Nueva York arremetió nuevamente, en lo personal, ahora contra el presidente de Estados Unidos, George Bush. Escuche. Ese caballero no tiene la más mínima idea de lo que es la política. Él llegó ahí por ser hijo de papá. Lo fueron llevando. Fue un alcohólico. Ustedes tienen de presidente un alcohólico. Es la verdad. Me duele decirlo, pero es la verdad. Es un alcohólico. Y un hombre enfermo. De acuerdo con fuentes venezolanas, la policía de Nueva York cortó la luz para evitar la transmisión vía satélite de este acto en el Harlem.